El secreto de la buena forma física del príncipe Carlos a sus 70 años Unas imágenes del hijo de la reina Isabel y en bañador en aguas del Caribe han dado la vuelta al mundo esta semana. Las imágenes del príncipe Carlos luciendo cuerpazo en bañador durante su viaje oficial por varios países de la mancomunidad de naciones, territorios que comparten lazos con el Reino Unido, del Caribe y Cuba con el objetivo de celebrar durante 12 días la relación de la monarquía británica con estos territorios han dado la vuelta al mundo. La estampa no ha sido una sorpresa, si verlo en bañador que desde su baño en aguas australianas en 1983 no marcaba figura. Viendo una imagen y otra, salvando las distancias, el hijo de la reina Isabel de 70 años sigue estando igual que hace casi cuatro décadas. Su peso no ha variado en absoluto, se mantiene en los 72 kilos y como prueba, el bañador de flores que ha lucido en su gira pertenece a la colección de 2003 una marca de lujo francesa, según recoge The Guardian. Ni siquiera el sastre de mano que tiene ha tenido que modificar ninguno de sus uniformes, pues su silueta es la misma. El príncipe Carlos es un experto en eso de cuidar su cuerpo. Además de la buena genética que ha heredado de la reina Isabel y el duque de Edimburgo que, a sus 92 y 97 años respectivamente siguen teniendo una envidiable condición física, el heredero a la corona pone gran empeño en dedicar tiempo a su físico y al cuidado de su salud. ¿Qué es el plan 5B-X? Cada mañana dedica 11 minutos de su tiempo al Plan 5B-X, unos ejercicios de las reales fuerzas aéreas canadienses. Es un apasionado de las largas caminatas por los senderos de Escocia en su tiempo libre y, siempre que puede, dedica horas y horas a lo que verdaderamente le gusta, la agricultura ecológica. Su alimentación es otro de sus grandes secretos. El príncipe Carlos es un obsesionado de la comida. La comida orgánica, incluso cuenta con su propia marca especializada, Ducie Originals, en la que se puede comprar desde tomillo orgánico, mermelada de limón hasta galletas de pistacho, entre sus más de 300 productos. Lo que empezó como una pequeña idea ha terminado por convertirse en uno de los negocios millonarios del príncipe Carlos, según medios locales, la empresa orgánica, que comercializa sus productos en más de 30 países, registra unos dividendos de más 200 millones al año. ¡Suscríbete al canal!